¡Suscríbete al canal! Que veis aquí algo rojo es porque tengo una herida, ¿vale? Pero es por la psoriasis que me he rascado y sale sangre, ¿vale? Pero no es nada realmente, ¿eh? Pero bueno, da igual. Sí, y yo quería decir algo más y se me ha ido completamente. Sí, que se supone que es cortito, que dura como tres horitas o así, o sea que... Bueno. Vamos, y se supone... Lo que veis al principio es nada. Ha sido simplemente para probar un poco que funcione. Se supone que da un pelín más de miedete. Apocalipsis, tío. Se supone que da un pelín de miedete. O que... Que es... Da un poquito... Sí, que la atmósfera es un poco más de eso, ¿no? Como de miedo. Esta escena es lo único que he visto y lo siguiente, inmediatamente, que vamos a ver. Tío. Salvat a esa persona, ya. Perdón. Es que eso ya lo he visto, por eso... ¿Qué está pasando? En fin. Podemos mover la cámara, que parece que se vuelve un poco loco el tío con la cabeza. Bueno, dale. Y es como Inside, pero parece que tenemos 3D. O sea, hay profundidad, ¿sabéis? Sí, Inside también había profundidad, pero tú no te podías mover como tal hacia adentro. Bueno, yo me entiendo. Luego. Con la B. Entendemos el fuego. Ha sonado algo bastante feo, eh. Luego, no sé qué pasa, que si pulso la X... Eh. ¿Veis que...? Eh. Flexiona un poco. Eh. Pero no... No pinta... No parece que pueda hacer nada. Ah, vale, Held, que es que es para correr. Vale. Y luego, con gatillo... Exacto, te puedes agachar. Y ya está. O sea, a partir de aquí es todo nuevo para mí. Lo veo. ¡Achín! ¡Ay, qué chulo! Vale, tenemos luz. El problema es que como se haga un sustaco voy a flipar. ¡Oh! Es que con el gatillo derecho, ¿veis? ¡Eh! No, esto no. Ah, pues sí, es con el gatillo derecho, sí. Vale. Vale, pues tira para adentro, ¿no? Creo que sí. ¡Esto no puede ser bueno! Chiquillo, ¿dónde te estás metiendo? Tendré que ir apagando las luces. Es decir, ¿me podrán ver o algo? No lo tengo muy claro. ¿Sabéis que yo no soy de juegos de miedo? Para nada. Esa rejilla no va a pasar nada ahí. ¿En serio? Bueno, bueno, bueno. ¡Oh! ¡Jengue! 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 No puedes pillar eso, ¿no? Vale. ¿Y por qué nos hemos despertado ahí en medio de...? Era como... ¿Qué era? ¿Una maleta donde estábamos durmiendo? No lo tengo muy claro. Llevamos un chubasquero. Y en el punto guardado al principio ponía prisión. Sí, mira estas cadenas, tío. Es muy... Sí que es muy rollo Insight al principio, ¿eh? ¡Madre mía! No veo. Estoy intentando pillar de ahí para empujar, pero es que no me deja. ¿No? No parece que quiera, ¿no? Vale. ¿Puedes subir? Eso sí. Bueno. Tírate, total. Hombre, yo supongo que tendríamos que investigar cosas, ¿no? ¿The fuck? Ay, es la mujer esa que hemos visto al principio. Que parecía... Parece como una geisha. No lo tengo muy claro. ¡Hala! Me la llevo. ¡No! No lo atigues. No seas mala persona. ¿Y qué hago yo con esto? Que no tengo problema, ¿eh? Que yo me la llevo. ¡Ay, qué chulo! ¡No! Ha generado una nube. Y se ha puesto a llover. ¿The fuck? La he liado, ¿verdad? Ay, Dios mío, que la he liado. No me digas que la he liado. ¡Eh! ¿Ah? ¿Por qué he pasado por un momento y se ha quitado la luz? ¿Es que ha pasado alguien por delante? A ver, un momento. ¿No? ¿Ahora no quieres? No quiere. Ok. ¡Ah! A ver, por ahora me está pareciendo interesante. Sí que es cierto que lo de los escenarios mola. Y no sé por qué está eso ahí colgado, tío. ¡He hecho una nube! Vale. Está guay lo de la nube, ¿eh? No sé qué... Bueno. He caído aquí, ¿eh? No he caído en el colchón. Ay, cómo se mueve el colchonito. ¡Hala! Puedo llevarme el papel de cagar. O las zapatos. Que son como muy grandes, ¿no? No. ¡Quítalo! No puedes pillar la carta. ¡Ay, Dios! Que se ha suicidado alguien. Y yo... No puedes pillar la carta. Lo más normal del mundo. Se ha suicidado alguien. ¡The fuck! Se está balanceando todo. Estamos en un barco. Ostras tú, que se ha suicidado alguien aquí, tío. Qué mal rollo. Así para empezar, ¿no? No puedo hacer nada con él. Lo siento, señor. Vale, tengo que mover la silla, ¿verdad? A ver. Qué mal rollo, ¿eh? Empezamos regular, tío. Empezamos un poco... Bueno. ¡Eh! Vale. ¿Esto qué es? ¿Será... Petróleo? ¿The fuck? ¡Hola, amigo! ¿Dónde estás? He visto algo moverse por ahí. Aquí hay zapatos. No es zapato. Espérate, espérate, espérate. ¿Habrá daño por caída? Eso no lo sé tampoco. He visto alguien moverse por aquí. Hola. Ah, no puedes entrar. ¿Puedes entrar o no? Sí, puedes. ¿Puedes ir por arriba o por abajo? ¿Puedo encender esto? ¡Eh, mira! ¡Hola! ¡Ay! Estoy abrazando. Yo os juro que no estoy entendiendo nada, ¿eh? No creo que sea bueno tener el fuego aquí al lado de... Esa bombona de propano o lo que sea. ¿Me sigue el señor cono? ¿Me sigue el señor cono o no me sigue? No lo sé. Bueno. ¿Será un coleccionable? Lo veo raro para que sea un coleccionable. El señor cono. No, 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 no. Ahí va. ¿Qué perro? Bueno. Y hay unos zapatos aquí en la nevera porque es lo normal. Oye, ¿no veis algo moverse ahí? Se da la lluvia. Sí, supongo que sea el agua. Al otro lado yo creo que no puedo saltar. Al menos de momento... ¡No, what the fuck! ¡Aléjate! No. No, 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 no. No sé lo que es, pero yo me voy. A mí déjame en paz, ¿eh? ¡Hey! ¿Puedo hacer algo aquí? No parece, ¿no? No me digas. Otro de esos. ¡Mírame, mira, mira! ¡Mira! Dejadme en paz, tío. No sé lo que sois, pero es que no quiero saberlo tampoco. Vale. ¡Vámonos! ¡Hang! ¡Uy! Allí arriba hay más. Acabo de verlos ahora. ¡Ah, mira! Esto es igual que Inside. ¿Qué porrón, pelisco? Ah, en una escena que te persiguían los perros. ¡Ay, mira! ¡Hola! Niño Cono, no te vayas. ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Geldoncito! Tío, que nos persiguen los mocos gigantes. ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No me puedes haber atrapado tú. Hemos empezado guay. A ver, no sé que me está gustando. Bueno, si es este rollo, que es este error, pero... Sabéis, medio medio, por llamar de alguna forma. Si es esto, me gusta. No, 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 ven aquí. No sé qué tienes que hacer aquí, pero haz algo. Vale. ¡Uh! ¡No! Es que es en 3D. Vale, es en 3D y Geldon se cae. Porque Geldon es muy manco. No sé por qué ahora me caigo, y como no se cae desde tanta altura... Que eso es un detallazo, ¿eh? Como no me caigo de tanta altura, el personaje no se cae al suelo como tal. Personaje... Sí, no sé si es chico o chica, por cierto. O personaje. No se cae al suelo como tal, entonces la parte de arriba no se le está manchando ahora. Pero antes sí que se la ha manchado. No, espérate. Oye, había un cara rara de esos. Cabeza Kono, les he llamado antes, ¿eh? ¿No se ha ido por aquí? He encendido eso, que no sé si son checkpoints. No sé lo que es. La verdad. Aquí no hay nada, Geldon. ¿Dónde estás metido? Muchacho. ¡Oh, iba! Estaba claro, por tonto. ¿No hay más? Empieza desde aquí otra vez. Bueno, menos mal que... Más o menos es rápido. ¡Hen! Soy un ninja de la villa oculta de la hoja de hand-in-pan. Vale. De la villa oculta de Pescanoa, porque voy con un traje que... ¡Ahí va! Y ahora si queda eso encendido. Pues es que yo pensaba que eso sería un checkpoint. Y he visto que no, claro, pero... ¡No! ¡Qué susto, tío! Pensaba que era otro gusánico. Eh... Con cuidado. Que ya habéis visto el equilibrio que tengo. Vale. ¡Oye, tú! No veo nada. ¿Hay algo por allá? No. Vale. ¡Tchan, tchan, 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 tchan! Capitán Pescanoa, Bison Fire. ¡Ah, no, 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 no! ¡Eh! Vale. ¡Arriba, parriba, 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 corre, 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 corre! ¡Cómo mola, tío! No veo nada. Por ahora estoy... Vamos mal. Pero había un caracono de esos. Cabezacono. Y ha desaparecido. Vale. Anda. Estoy abriendo una ventana. Puede ser. ¡Ay, Dios! ¡No! Vale, vale. Corre, 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 corre. ¡Ay, Dios mío! ¡No, la mano! ¡No! No sabía que se te podía quedar la mano enganchada. ¡Ostras! Y se despierta. Aquí. ¿Será que cada vez que mueres es como una pesadilla? Puede ser. Si no, ¿por qué se ha despertado ahí? Vale. ¡Ojito porque... Sí, vamos! Vale, 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 vale. ¡Qué fuerte! Incluso te puedes pillar solo la mano, tío. Alucino. Es que hay varios caminos. ¡Camino! Sí, sí. Ya vale. Yo sabía que de aquí. A ver. Abre ahí. ¡Ey! ¡Ey! Amigo mío. No te vayas. ¿Por qué me odian? Yo soy buena gente. Quiero salvar a todos mis amigos los cabezaconos. Que tiene pinta de que yo también soy uno, ¿eh? Por la forma que hace la capucha. ¡The fuck! A ver. Mira, mira que esto es una celda con una sábana enrollada por abajo, tío. Es que estamos en una presión, se supone. Por lo que ponían el punto de control. Entonces. Ese tío puede ser el carcelero. Hay un ojo ahí que hace luz. Y aquí alguien que se ha fugado con sábanas. Que es como muy de película eso. Que haya otro ojo de esos ahí no me mola un pelo, ¿eh? Vale, creo que acaba de guardar la partida. O el punto de control. Me da miedo, ¿eh? Bueno, tenemos que salir. Tampoco voy a quedarme aquí. ¡Ay, la rata! Es electricidad, vale. Es que yo estaba escuchando algo y digo... ¿Qué es eso que estoy escuchando, tío? Si yo te tiro esto... ¡Ejín! Pues no he llegado. Puedo cerrar aquí. ¡Ah! Ahí está. Vale, espérate. Quiero comprobar qué pasa si tiro esto. Tío, que se balancea todo. ¡Pachiu! Es que lo lógico sería que se quemara o algo. Yo lo habría... No, parece que no. Pero yo lo habría aprovechado para hacerlo así. ¡Ay, Dios! Que me pego un guantazo yo solo. Parece que el personaje este es un cabezacono de estos también. Por la forma que tiene la capucha, ¿eh? Sí. Y está fuerte. Bueno, está fuerte no. Está flojo. Creo que... Quería decir lo contrario. ¡Ay, ay, ay! Espérate. Vale. No sé cómo tengo que pasar por aquí. ¿Qué pasa? Estoy por esconderme, porque me da un poco de miedo, ¿eh? Esto se va a encender la luz y voy a flipar. Seguro. Oye, ¿te enciendes de una vez o qué? Algo ha hecho pum, pum... Y se ha encendido. No va arriba ni nada. Sincero, yo no he cigarros. Pero esto no es para un niño. Ay, ay, ay. Qué mono. Esto no puedo moverlo. Vale. A ver. Ah, vale. Y yo, no me deja saltar. Sí que me deja. La verdad es que lo estaba haciendo mal. Enge. Vale. Arriba. Vamos, Paco. No sé cómo se llama. No sé cómo se llama. Es que no quiero caerme. Pero, ¿por qué hay un camino para volver? Bueno. Bueno, Ok. Vámonos. Ah. Ahí va, que tengo que cruzar todo esto. ¿En serio? El tren me da algo de cosilla, tío. No puedo pararlo. No puedo quemar todo algo. ¡Hala! ¿Eh? Maldito tren. Toma. Vale. Vale. Y el otro también. Tan que estoy. Sí, sí, no. Es que tengo que hacerlo todo de golpe. Ok. Vámonos. Uf. Pues todo de golpe no mola nada, ¿eh? A ver si puede hacer, pero... Vale. Corre, corre, corre. ¡Corre, Paco! ¡Corre! Corre. Por favor. Corre, 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 corre. Está todo como yo, oscuro. Y si esto trata de pesadillas, no mola nada. Está oscuro. Vale. ¿Puedo hacer algo aquí? No parece. Veamos. Ajá. Esta puerta está señalada. O sea, aquí va a pasar algo. Digo yo. ¿O no? Bueno, solo es por la luz y ya está. Sí, como el fondo también lo veo diferente. ¿Qué está pasando en el suelo? Ay, Dios mío. Eso es un bug gráfico, ¿eh? Que la puerta se ha pintado el mismo color que el suelo. No estáis viendo. Ay, Dios mío. Sí, sí, sí. Está pasando por aquí también. The fuck? ¿Puedo seguir pintando con los pies? ¿De forma mágica? Sí, sí. En fin. Da igual. Vámonos. ¡Colchón! ¿Sois gente? ¿De forma mágica? ¿The fuck? Ajá. Ves que hace la luz, pero... Mueve un poco los ojos, tío. ¿The fuck? ¿Por qué ha vuelto? Yo os lo juro que yo no entiendo nada, ¿eh? ¡Ay, no! Estoy aquí, que estoy en la sombra. Estoy en la sombra. Tío, que me derrite. ¿Qué es eso? Y ahora está mirando más hacia acá aún. ¡Que me derrite! ¡Hala! Luz. ¡Fuego! ¡Destrucción! ¡El mundo puede ser una ruina que hay aquí! No puedo subir de alguna manera. Tío, que la luz me derrite. Oye, ¿no me mola un pelo eso, eh? Va para arriba. Pero sí, es muy insight, ¿eh? ¡Ostras! Sí es insight. Madre mía. ¿Qué quiere ir por ahí? Hay muchas cosas secretas, ¿no? Este juego es para jugártelo un par de veces. ¡Eh! ¿Vale? ¡Vale! ¡Oh, Dios mío! Que me he partido las piernas ahí. Con cuidado, ¿eh? Vale, Paco. Vamos. ¡Hola! ¡Hola, Majo! ¡Hala! ¡Ay! ¡Es que los abraza! ¡Es que los abraza! Es que... No sé si es que son familiares o qué. Pero ahí hay un dibujo de más conos. No puedo quemar el ojo. Me cae mal ya. Vale, no. Pues ya está. ¡Qué más gente! Sí, es como que son amigos o como... No sé. Pero... Me mola. Y no me ha molado nada eso de que me derrita así, ¿eh? Vale. Sí, los abraza. Parece... No sé cómo se fueran familiares. No lo sé. Yo es que sigo diciendo que el tío... El protagonista tiene cara... Cabeza de cono, ¿eh? Un poco. Vamos, un poco. ¿Por aquí no hay nada? ¿En serio? Ah. Algo tenía que haber. ¿Por qué hay manchas negras de estas, tío? Ah, mira. ¡Eh! ¿Qué? ¿Te pones a llover? ¿Cómo antes o no? Pues no. El ojo, sí. Manchas, tal, tal, tal. Pero lo... Esas cosas negras no las acabo de entender. Pues soy cortito yo también. Yo aviso. Si vosotros o vosotras lo entendéis, perfecto. Yo no lo entiendo. Vale, yo soy especial. Vale. ¡No! Me choco con la... Con la esquinita. Veamos. ¿Me ha matado? No. Es que me ha aplastado de golpe. ¿Qué es eso? ¿The fuck? Tío. ¿Cómo me puedes hacer esto? Que no es nada, ¿eh? Es un tío con los brazos altos, largos. Y los pies muy bajitos. Muy pequeñitos. Y hay niños durmiendo. Es verdad. No puedo subir. Estoy intentando entrar debajo de esta cama, pero parece que no puedo. ¿Dónde estoy? ¡Ah! No, no. No me dejan entrar dentro de las camas. Vale. Esto no me está molando un pelo. Ya, pero yo lo que quiero es subir aquí. Ah, vale. ¡Uf! Y ahí hay más marcas de manos. Little Nightmares. Es que nosotros tenemos un cuerpo humano, parece. Las manos y los piecéticos. No sé, hombre. Lo parece a mí. Los otros no parecían que tenían ese cuerpo. No lo sé. Hay ratas. Estoy escuchando. Va a caer esto. Ah, pues no. Pues no va a caer. Y ese viento de golpe, tío. Yo pensaba que me había matado, que me había emparedado o algo. ¿Por qué me da la impresión de que tengo que meterme ahí? ¿What? ¿Estás bien, muchacho? ¿Qué ha pasado? Míralo, tiene la mano en la... ¿Está como medio muerto ahora o qué? ¿The fuck? Y esto tiene pinta de que voy a tener que volver corriendo, chaval. Míralo. ¿Es hambre? A lo mejor es hambre lo que tiene, ¿eh? Y yo me estoy montando películas así un poco raras. Agáchate, porque si no... Vas a flipar. Ah, es que esto es un comedor. El niño este me ha visto. ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Qué grande el chiquillo! ¡Qué grande eres! ¿O no eres tan grande? Es súper triste, ¿no? Esta escena, no sé por qué. Ahora el niño se ha currucado ahí todo solo. ¡Madre mía! ¡Ay! Pensaba que íbamos a ir al comedor. ¿Por aquí? No sé por qué. Una horca. Pero no hay nadie. Está bien. Al menos el niño me ha ayudado. En esta especie de prisión. O lo que sea. De todas formas, no tardaremos mucho en dejar ya el capítulo. ¡Ostras, chaval! ¡Qué mal rollete! No veo. Vale. Ahora sí veo. Vale, veo el camino. ¡Ay, madre mía! No me digas que voy a tener que llegar hasta aquí. Vale, que sí, ¿eh? ¿Y dónde está la...? ¡Ay, Dios mío! En fin. Yo lo intento. Si sale bien, guay. Si no, pues... Se siente. No. Aquí. Que se me rompe todo, tío. ¿Dónde está? ¿Hay daño por caída? Es que no lo sé. Igual me tiro desde aquí y me mato. Vale. Voy a suponer que eso es un checkpoint. Aunque antes no ha funcionado muy bien, ¿eh? Pero vale. Voy a suponer que sí. La vida es dura. ¡Hala! Empiezo desde aquí. Tengo que volver a subirlo todo. Pensaba que empezaría desde arriba. Sí, sí. Y si yo tengo fuego donde hay agua, ¿qué? ¿Me la apagas? ¿Sería lo suyo? ¿Ves cómo rebota el agua? ¿Eh? ¡Qué mola! En fin, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os esté gustando. Yo seré el favorito es que me haya un montón. Esto ha sido todo y hasta otra. ¡Chao! Hola, soy Paquichu. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo. Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo. Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog. Espero que te haya gustado el vídeo. ¡Hasta otra! ¿Helldog? ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!